Mira esto, un pedacito aquí, a ver si te gusta Estoy aquí yo como jodiendo un rato aquí en el carro Subo ahí un poquito Mira Como suena, como suena Boy, 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 boy Como, como, como suena Justo en del volumen Boy, como suena Yo, yo, yo Me gusta tirar un free Me gusta fluir sobre la pista, mi pana Mira como rápidamente represento todo el every pana No tengo nada al lado para que me duplas Un par de palabras, pero igual voy a improvisar Como me dará a mí la puta gana Yo, 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 yo Me gusta tirar la rima bien alto Pero eso que no me parampana Mira como rápidamente destaco de barro No pueden hacerlo los tiros hasta dentro del carro Vamos a hablar de paloma Y esto no es anonimato Vamos a tirar un free Es como bueno Mira, a todo el mundo le gusta la paloma Le gusta la seducción Le gusta como detonan Pero no todos tienen el ladrón en su zona Y todo el mundo en internet Todo el mundo lo valora Entonces dime que tanta teoría, amigo Que tantas ideas Si tú nunca has sacado el elegido Entonces como tú vas a venir a compararte conmigo Muchos lo han intentado Y ninguno lo ha conseguido Mira como te caminas rápidamente de flow No pueden hacerlo mis vana Yo me llevo show Claro que sí Cada vez que me corran Puedo parar Contar un calderón En la pista Mira como soy un tema ¿Te gusta como yo la pego buena? Porque no puedes rapar La meredadón Ey, metame un poquito Pero mira como fui siguiendo el hilo Ey, en los barrios Todos tienen el destino Son castigados por ese elegido No por noes Sino por el que tiene el prodigio O sea, el que tiene el ladrón Y no se anda engañando El que hace la selección Y dura todo ese año No me hables a mí El campeón del campeonato Háblame del que en el barrio Tiene a todos castigados Ese pa' mí es el campeón Ese pa' mí Es el que tiene la verdadera seducción Ese pa' mí es el que tiene el trabajo perfecto Con toda la condición Ese que no ando inflando Ni dando propaganda en las redes A mí me gusta el pana El palo me lo calladito El que castigue con los genes El que tiene todo lo incontrolado El que no pueden hacerlo para mirar Cómo suenan a mi lado Me gusta rapear Y eso que en este tema No lo tengo bien controlado Pero sigo rapeando Porque esto se llama improvisado A mí no me están hablando tanto A mí me sacan del combate Entonces mira Este año que viene Viene caliente ya de verdad La nueva temporada se hace Y todo el mundo quiere mostrar Ese ejemplar Ese que tiene toda la calidad Lo que pasa es que los papelazos Baños verdos pero de la verdad Entonces me sale muy genial A ti te gusta como yo sé rapear Encima de eso voy pegándole a lo instrumental Yo sé que tú quieres Pero tú no puedes más Voy subiendo el level Mira cómo se mantiene Yo canto rapeo Y lo llevo en este lado En ese que no puedes hacerlo Como esto se mantiene Para solamente esto es lo que me entretiene Yo no soy profesional Ni busco la fama Yo solamente lo hago en mi casa Y no ando publicándome Por internet ¿Qué te pasa? Pero esto es para Yuyo Palomero Desde la masa Así suena sencillo Encima del vinilo Ey Estamos activos Yuyo Yuyo Tiros enteros para Yuyo Palomero Es canal que se transmite ahora por el mundo entero Empezamos desde cero y ahora somos los primeros Así que compres el paraguas Ahora viene el aguacero Sí Y flash Te coge el flash Si hablas de más Te coge el forecast Capturas debates Siempre con respeto Nos colamos en tu zona Nos colamos en tu gueto Palomeando sin miedo al éxito Cómprate un peto Suscríbete y déjate un layo Estás al fly muñeco Reportando lo bueno Reportando lo malo Siempre con transparencia Aquí somos chamacos sanos De la loma o el llano Debatimos Nos gritamos Pero hermano Cuando nos juntamos Nos damos las manos Lo importante no es ganar ni perder Lo importante es el amigo que es su madre